Seguimos cumpliendo sueños, seguimos estando en un escenario que a mí me recuerda mucho al momento en el que uno desea con el corazón, que a veces uno sabe que eso se va a cumplir y así es lo que yo pienso cada vez que un público como tú, que sí, que soy aquel que deseo estar aquí Gracias por estar aquí Aquí me quedaré Tal vez me miras Y me escuches también Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Y cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Un soplo del viento Me podrás abrazar Y tu oración Voy a repetir Lo que me enseñaste Lo voy a cumplir Cuando te vayas Y cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Y tú te convertirás Y cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Nuestro pacto será Que en la luna del viento Que en la luna del cielo Que si no hubiera olvidado Cuánto es que me amaba No pensaba Ya no verte más No, no, no existe No hubiera, no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No, no No No, no 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 No, no existe Pero viera no existe No, no existe Pero viera no existe Pero viera no existe No, no existe Pero viera no existe Y cuando estés lejos Nos hicimos te amo Regalamos segundos Que daban más vida Nuestra eternidad Te amo Hoy Te amo Hoy Las ventanas se abrieron Y dejamos que el sol Se metiera en tu rojo Inventamos un tiempo Por donde la vida Detiene el pasar De los años Un tiempo Donde nada se rompe Donde nadie se esconde Ni teme a la muerte Ni a la soledad Te amo Hoy ¿Qué? Te amo Hoy te amo Te amo Hoy te amo Hoy te amo Hoy te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Hoy 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 y mañana otra vez Y así un día a la vez Hasta toda la vida encenada Te amo Te amo Te amo No sé si en ella Encerra vida A siempre seré El calor De calme Tus manos frías Y siempre cuidar De su vida Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Vistas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi seguía Y yo voy Pararte Por tanto amable Perdón Quisiera bajar Las estrellas Cuando despertabas Por la madrugada Suave Con un beso Y ahora Quieres Sufrir Lo que he vivido Lo que he sentido Sin un motivo Tú quieras terminar Por alejarme No puedo mirarte Solo te pido Solo te pido Solo mi corazón Por eso necesitamos Y lo puesto acostumbrando Y qué voy a decir Escúchame en esta canción Con un beso Y lo que he vivido ¿Qué? Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir Y ahora Quieres olvidar lo que vivimos Lo que he sentido Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No, no puedo guiarte Solo te pido Que me gustan Que me gustan Mi corazón No voy a estar necesitando Y lo puesto acostumbrando Y qué le voy a decir Escúchame en esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue Sin ti Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir Asi te la estoy dedicando Ati te la estoy dedicando Como el corazón Asi te la estoy dedicando Asi te la estoy dedicando Regresa al cuerpo Mario Voy a estar necesitando Y tengo vuestra costumbre Te voy a decir Escúchame esta canción A ti te la soy dedicada Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir Regresame mi corazón No voy a estar necesitando De que lo fuiste acostumbrando Y que lo voy a decir Escúchame esta canción Después de haberte amado Tanto quiero que seas Quiero que seas Que seas feliz Síguenos en todas nuestras redes Elfamedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!